hola a tutti flotti con gallo incluido una vez más en piersolar como siempre con mona mona diola mona no se que le pasa pero no esta hoy y bueno vamos a ver como se llama el tío este cruller no? ok nada mini resumen del ultimo video vale llegue al poblado donde estaba el cruller este empezaron a hablar los dos adultos pero no tengo ni puta idea de que asi que nos vamos por aqui veo un camino para bajar nada mas tiene pinta no? voy por arriba a lo mejor este es para bajar y el otro es para subir nada mas tiene pinta no? de ser ese ultimo he dicho bueno aqui tambien hay cofres eh vale echo bien viniendo por aqui echo muy bien viniendo por aqui a ver vale tu vas a atacar a este 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 y tu atacas arriba y abajo perfecto entonces te vais atras uy hechizos airblow airblow es un golpe de la hostia y por lo visto pega a todos vale y gemminblow y necesito un puntito vale que sera una super cura no? como el moju este me parece que era una cura igual pero ya estaba mas vale perfecto pues vas a atacar a este tu 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 vas a atacar a este 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 vas a este vas a atacar a este vas a atacar a este vas a este vas a atacar a este Bueno, un malabarista Ilusionista ¿Cuánto PP tiene? Si es que de todos tiene menos PP que nadie No entiendo Bueno, en cualquier caso Vamos a coger Cofe número 1, antídoto Cofe número 2, pimienta Bueno, la pimienta está bien Es curioso que se use una pimienta para resucitar, ¿no? Bueno, lo de cola de Fanny De los famosos Final Fantasy Se entiende, ¿no? Fanny resucitan cuando una cola hace que una persona resucite ¿Pero pimienta? Eh, que yo no veo nada malo en usar pimienta Pero me suena, claro Bueno, ¿qué? ¡Wow! ¿En serio me pega eso? Ahora que he visto eso Voy a probar una cosa Te voy a tirar una cura, abuelito Bueno, más que una cura Voy a tirar un blizzard ahí, tu guapo Eh, sí Voy a tirar un blizzard Es que quita una puta pasada Oye, oye En serio, tío Tranquilo Se cura 18 Se cura 18, por lo visto, eh Y por lo visto siempre es lo mismo Antes se ha curado 18 Ahora se ha curado 18 Da igual el porcentaje de vida le tenga Ahora sí puedo defenderlos con todo Mira, eso no lo he visto No lo he visto así Mira como han intentado pegarle ya ¿Por qué lanzas hechizo? ¿Por qué lanzas hechizo? ¿He puesto yo que lanzar un hechizo? ¿O la he hecho con el de este de defenderse automático? Ya está No tengo ni idea Así de claro lo digo Toma pedazo de cura Entonces será que cura más Cuanto menos vida tenga quien quiera curar Qué putas curas, eh Flipa Ya no puedo volver nunca más Qué bien Qué ilusión me da Poción mana plus Linnae Accesorio Otro No hay escalera Sigue leyendo Nuevos hechizos aprendidos Linnae No, 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 no ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo he tirado? Pero eso solamente funciona ahí o O sea, solamente las puestas Bueno, por lo menos ya, ya está Vale Lo que pasa que ahora no sé si eso lo voy a usar con otro personaje Es que le da automáticamente Sin pensarlo o nada, eh Ya sé por dónde tengo que ir Sí, ahora sí Ahora lo he entendido La chica se recupera 5 Eh Puntos de magia Por cada vez que pasa un turno entero Menos se acaba el combate Cosa que me putea, ¿no? Se acaba el combate rápido Pero bueno Vale Esto es simplemente para decirme que me vaya, ¿no? Vale, ya entiendo ¿Algún sitio por el que no puede pasar por aquí? No, no Ahí Vale, ya se puede, tengo que ir Creo, vamos No hay otro camino, ¿verdad? Espera un momento Voy a comprobar antes que nada Si realmente no había otro camino O si es que simplemente soy tonto Por aquí no hay otro camino Estoy segurísimo Y hablando de segurísimo Entonces, si crea que aquí mismo podía usar uno de estos Puedo ir más adelante Puedo subir un poco Pero ya está Vale Ese cofre me tiene musca, ¿eh? Es que se tiene que poder coger ese cofre de alguna manera Pero es que no sé cómo Bueno, a ver Antes que nada voy a comerme un combate Estoy seguro No Vale, he hecho bien yéndome Voy para abajo Y así voy a la posa directamente Y me curo Vale, a ver Cuando venimos al monasterio Vimos varios caminos Por los que no podíamos pasar Por el tema este De que había rampas Así que es muy probable Que tenga que ir para allá de nuevo Espera A ver si hay que ir para acceder a aquel cofre No, pasa Pero bueno Así que los hechizos que se aprenden con esto Hechizos aprendidos dos Claro Seguramente esto es el chiste No más que la prenda Houston Ok Por lo cual en realidad Haber tirado el libro No es una cosa Muy Importante Vale Quiero pensar Me aferro Me aferro fervientemente a esa idea Las cosas son así Esta llave Que es una llave a secas Se puede soltar Esta llave no Esta piedra sí Esta cosa no No sé Bueno a ver Vámonos Aunque decía que uno de los túneles Que estaba debajo de casa Con casa me refiero a Bueno tal cual Una de estas personas Me dijo que uno de los túneles Uno de los túneles de aquí No será aquí Esta pedazo de puerta Ah vale Es que lo dijo Lo dijeron ¿Quién lo dijo? Me está haciendo la olla Nada ¿Será una persona del monasterio? ¿Alguna de las personas del monasterio puede ser? No sé por qué me gustaría ir tanto por aquí Pero bueno Aquí está Uno de nuestros sótanos Conecta con una cueva Que se adentra en las montañas Sospechamos que tiene algo especial Pero preferimos dejar las cosas como están Tiene pinta de ser un sitio demasiado peligroso Vale pero O sea no había más camino Estoy completamente seguro No había más camino ahí ¿Será otro sótano? ¿Había algún otro sótano por ahí? ¿Puede ser? Estoy seguro de que todo lo que dice Es completamente cierto Pensad por mí mismo Me conduciría a la duda Y prefiero perderme el mundo A través de este libro Ah Todo lo que dice No todo lo que dices Bueno oye Si está tan convencido Es su salud Relajado Relajado Cerrad los ojos Y respirad hondo Dejad puestamente en blanco Y tratad de sentirlo Ah Puede que no funcione con todo el mundo Caboña Clipollas Calvorota Este de las mujeres Este que no soporta luz del sol El vendedor está ahí detrás Es que hay Hay una puerta ahí Y es que se está viendo completamente Voy a ir para allá La vi antes Antes que nada voy a guardar La vi antes Pero Al final no he ido Soy tonto Mira que intento no dar vueltas Para no No Despediciar tiempo de grabación y eso Pero joder De verdad se puede ir O es una puerta abierta Como la de la entrada No se puede Mira, mira No se puede Vale, vale Dice que una de las cuevas Una de las cuevas Uno de los sótanos Conecta con la montaña Vale, pero La única que Dice que hay algo especial A lo mejor lo que hay especial Es Lo que tengo ya Que era libro ese Bueno, la verdad Que con ese librito Puedo coger un pa' de cofres Que me he dejado bastante atrás La verdad Vámonos para atrás Si ya está ¿Por dónde he venido? Para las montañitas Esas, que no sabes Qué remedio Qué remedio En fin Macízo es mejor Vale, a ver Por aquí ni nada Por allí ni nada Si no recuerdo mal Era más para atrás Era aquello que parecían Como Casas En árboles O sea Un poquito más Para abajo de aquí Vale Sin problema Pogreslash Aqua No sé qué Golpe Golpe 2 Red Bull Toma Red Bull Ahí Tengo que poner Alcureta delante Vamos 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 Vale, ahí esta, habéis visto el ratón, si, me he puesto cómodo para hacerlo bien, supongo, espero, quiero pensar, por favor, vale, siempre cuando venga este tipo de combate, como este, bueno, venga el combate de ahora mismo, no es ningún problema, estoy encantado, se ha tirado, cobarde, cagao, caguica, caguica, cagueta, voy con cinco tíos, eh, pues el espacio que hay abajo ya está muy centrado, así que el máximo personaje que puedo llevar son cinco, cangrejito, cri cri, si me tengo pulsado, emboscada, ya estamos, ya está, menuda emboscada, ventacle, no sé qué, no sé cuánto, vamos para allá, otra vez, tío, como abusa, eh, ahí estamos, antes el mago era el más rápido y ahora ya no, bueno, supongo que no se basará en siempre eso, atrás, ayú,ounty, en nombre a mí, Frame, aquí, sí, 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 místeno, ¡Ja! ¡Para mí! ¿Dónde me lleva esto? ¡Anda! ¡Ah, coño! Ah, yo pensaba que esto te llevaba para atrás Claro, no te podía llevar para atrás porque esa puerta Era la de antes Bueno, oye, da igual, es un antídoto O sea que no pasa nada Y además ya lo tengo, así que GG ¿Qué haría en esta situación Si yo no estoy en este lado del Del mundo, iba a decir De la plataforma Me jodo Voy con cinco tíos, eh A ver Si llevara uno más, ¿esto qué sería? Suikoden Sí, también he jugado a Suikoden Muy chulo, eh Muy largo Algunos tienen mejores historias que otros Lo que conozco Pero esa tal cantidad De personajes Tiene una ventaja y una desventaja La ventaja es que tiene una muy buena personalización La desventaja es que Hay muchos de ellos Al ver tantísimos No sé, estoy de la ponida de Somnia Al ver tantos personajes Le quita Le quita ese ¿Cómo decirlo? Le quita la... Bueno, es que no tampoco Es que claro Todos ellos tienen su propia historia Pero claro Al momento de la verdad Al momento de usar esos personajes Estoy hablando de Suikoden, eh Al momento de usar o no usar esos personajes Les puede quitar encantos Que no tengan más definición cada uno Vale, ya estamos aquí A lo que me refiría era El caminito de la derecha al todo O de este No, este no El de la derecha al todo Sí Oh Mierda Mierda Vale, pues entonces Me acabo de liar mucho, eh Me acabo de liar Wow Me acabo de liar un montón Entonces Hostia Entonces estoy seguro Ahora ya con esto Si vengo hasta aquí atrás Y veo que no puedo subir Seguir, perdón Entonces ahora sí que estoy completamente seguro De que era En algún lugar del poblado De algún lado de las cuevas esas Pues por ahí Tiene que haberlo investigado más Es que soy tonto Pero bueno No todo son desventajas Ahora aprovecho Y de paso voy Sí Bueno No es que ir ahora Hasta el cañón Es que me da un paro tan grande ¿Solo compensarlo? Novicio Renacido en batallas No, está claro que aquí no es Yo no sé Podría usar esto mismo aquí Para saltar este trozo No Sola, exclusivamente rampas ¿No? Ok ¿Y esta rampa de aquí? ¿Podría? Tampoco No Necesito que ponga la de las flechas Ok Bueno Por lo menos tengo la ventaja Esta tan grande De hacer el Lo de volver atrás Monitos Monitos Te buscadano, tío Pum 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 Oye, ya vale, ¿no? Un pum Oye, Steven ¿Pasa en serio? Vale Vale Y vale A ver Tú te defiendes Tú Me curas Tú Le defiendes Tú Te defiendes Y tú Haces Esto Que quiero ver Vale, bien Soy tonto del culo Como siempre No, mira No pasa nada Oye ¿Cuántos puntos tengo? Dos Ok Vale Pues tú Te defiendes Entonces sí Tú vas a tirar Blizzard Tú te vas a defender Y tú vas a tirar ¿No eras tú Quiero usar la roca en real? Entonces ¿Qué era lo de rock and roll? Os acordáis, ¿verdad? Si lo usé Y quito una pasada O era usando algún objeto Y la cagué Haciendo eso Vale No entiendo Me he liado yo solo Aunque he hecho así, ¿no? Sí Es que le he dado attack Soy tonto del culo En fin Vale Eso ha ido rápido Tío ¿Por qué no he chorro cabrón? Acabo antes así ¿En serio le ha tirado una piedra? Es que tonto ¿Qué pasa? Aquí la IA Es una mierda, ¿eh? Needlevine Un nuevo hechizo Bienvenido sea Me tenía que ir por ahí Por la derecha Ah, no Era lo del objeto Mierda ¿Ventaja? Sí, toma A ver Hostia Necesito dos Vale, vale Pues concéntrate 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 De somnio A lo mejor será Para quitar sueño, ¿no? Supongo Todo se concentra Todo se concentra Venga Needlevine Needlevine ¿Verdad? 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 He equivocado Bueno, no pasa nada Vale Creo que hay rebol Venga Anda que lo mismo, eh El padre demasiado fuerte En ese sentido Y tampoco aporta nada nuevo Al equipo O sea, no me sorprendería Que En algún momento Él Se vaya Que, ah, ah, vale Ya por lo visto Hemos dejado de hacer Primera batalla Y ahora siempre va a ser novicio, ¿no? Ahora es pan de novicio, ¿no? Pues nada A ver Guardamos Guardamos Que raro se hace el silencio, ¿no? Viendo mis vídeos Ir otra vez por la posada Y exploraré un poco más Si puedo, no sé Es que me extraña No sé Si A ver A ver Veamos de nuevo Pero es que Que yo sepa No hay nada más Vamos primero por este lado Hay un cofre ahí Que no puedo pillar Bien Por cierto Por cierto Decidme En los comentarios De vez en cuando No sé Decidme cualquier cosa No Acordad también Decidme Que juego Quieres que juegue En el siguiente Fin de ¿Vale? Decidme Yo que sé En plan de ¡Hala! No me he esperado No sé qué O minuto 2 No sé cuánto Te has dejado Un cofre O Yo qué sé Minuto 80 Te has dejado Un ¿Cómo se dice? Te has dejado Un diamante Vegetta Jojojo No Cuando vi eso Me parece curioso ¿No? Más que otra cosa Pero no No para en serio Pero si por ejemplo Me decís No qué sé Por ejemplo Hostia Pues mira La antorcha de minuto 28 28.13 Es exactamente igual Que la de juego tal Y Joder Pues esas cosas A mí me gusta verla Me gusta leerla No sé De que existís Me gusta Saber que existís también Aquí ni nada Ya lo veis Aquí ni nada Aquí no es No, tío Ah, vale Ok Bien Vale Es la tortuga gigante Quien usa los tentáculos Ah, ponés el brazo Con tentáculos Pensaba que era como El que subía yedra Por una de sus patas Pero no, no Entonces no debería Reventar los tentáculos Si mato a la tortuga Parece que no Bueno, por lo menos Ahora los combates Lo hago mucho más fácil Que antes Pero claro No estoy haciendo nada ¿Qué me he dejado? ¿Por qué lugar no he ido? Como sea Seguir para adelante Como sea Seguir por aquí delante A un sitio que no haya visto No, si es que aquí ni nada Uno de poblado decía En uno de Con lo cual En más de una casa Hay sótanos Vale En uno de los sótanos De la ciudad Hay un sitio Que hay una cueva Que se adentra Hasta O sea Hay una cueva Que se adentra Hasta las montañas cercanas Vale A donde tengo que ir Yo son las montañas O sea No hay otro sitio Claro El problema está En saber ¿Dónde? Porque por aquí no es Bueno Por lo menos Ya hemos dejado La primera batalla Ya la spameamos Gana 100 batallas Mejor que antes No al menos ¿Dónde es? A ver como voy de vida Y eso No, pues ahora Me puedo gastar 10 de euro En conseguir la vida Pero Eso Pues nada Veamos A ver Soy capaz de haberme dejado una casa Entera Directamente En algún lugar de la casa Hay En algún lugar de aquí Por otra parte Es bueno tenerlo Estas tierras son tranquilas Y los monjes siempre están impuestos A ayudar al enfermo Y al necesitado Visitaré otra vez Todas las casas A ver si me he dejado alguna En plan Sotan O no sé Chimeneas Pozos Todos los sitios son buenos Para esconder Pasadizos secretos Todo el mundo Que haya jugado Un par de RPGs En su vida Lo sabe Como ¿Por qué digo eso? Como curiosidad Porque sí A ver Me estoy dejando pasar Algo por algo Mira Sube el nivel Y ahora sí que tiene más AP Señor No dejéis Que hacer bigote Mucho más Es que no puede estar Tan escondido Esto Esto no puede estar Tan escondido Soy yo Que estoy ciego Otro problema Es el puente Que hay justo A la salida De la aldea Esta rata Yo me he cercado Una aldea Situada en el interior De Manjala Contra la montaña Como me digas Que simplemente Ya ir Y usar el objeto Este Que acabo de pillar El libro Va a ser La puta hostia Porque Que yo supiera Nada más Que Se hace de manera vertical Pero claro Nada más que lo proba Ya una o dos veces No lo he hecho Más veces Yo tampoco Además También hacía referencia Al tema del puente El tío este Vale Hacemos una cosa Comprobamos Y si es Dejamos vídeo Y si no es Pues Pues No he dicho Nada No Es hacia arriba El puente Que está justo Al salir Del este Este es el único sitio A ver Tiene que estar Por aquí Espérate No me jodas Madre mía Me acabo de dar cuenta ¿Os habéis dado cuenta? Yo si Ahora mismo Justo a la salida Del poblado Hay una escalera El problema estaba En que yo pensaba Que esa escalera Daba A la que estoy Ahora mismo Tengo los pies Que es la de La que lleva Al cofre Hasta ahí Bien Vale El problema está En que todo apunta A que yo tenía Que ir por las escaleras Que ya fui En su momento Dije así En plan De por aquí Y dije No Por aquí no es Lo dije tal cual No Por aquí no es Que por aquí Pensaba que era Lo del cofre Que había cogido antes Sin comentarios Cada vez Soy más tonto Así de claro Me lo podéis decir Decidme en comentarios Tonto Eres tonto XD Ah por cierto Hablando de comentarios Antes He dicho que me digáis Cosas O lo que sea Vale Lo que se os ocurra Pero lo único que pido Es que no me hagáis Ningún spoiler Simplemente Comentario que venga Que vea Que hace spoiler Lo eliminaré automáticamente Lo siento Pero es que los odio Los odio Me parece justo No solamente Ya no solamente Por mi Sino también Por los demás Que están viendo Esta serie Y ven eso Y dice Uff Hostia No sabía Que tal Lo que sea Más Héctor Tiene más pinta De bastón eso Martillo Ah no Ah claro Martillo También usado Por un caballero negro Vale Menos uno de defensa Más dos de daño Más uno de daño Mágico Ok Claro porque no Pronto termino No os preocupéis Toma hostia El mono gigante Pega eh Los otros pegan También Pero el gigante Es el que más pega Toma ya Anda Tenemos un valiente Parece que un Parece un mono Con zapatos De claquil rosas Cuando está de pie Cuando está tumbado No Desaparece Pie de los zapatos Por eso se cae No lo sé ¿Cuánto me curo? Bah Un poquito Joder ¿Necesaria tanta tontería? Coño Así no me ha querido Se rompa los puentes Haz un puto puente En línea recta Y ya está No vaciles tanto Coño Coño No Hammer más Y Héctor Hammer Anda Vale Un aqua arrow Coño Vale, mola, está bien Mola, está bien, me gusta Sube el nivel, al 12 Ya estamos con más puentes de tosíos Tío, pone puentes hacia arriba Me cago en tu puñetera madre Uy Nuestro destino es la sociedad secreta del pueblo de Teusa Vale Te da mucho pedir, ¿verdad? Oh Ya buscaba algo Bueno, mira Por lo menos si llama otro gol a otro mono Significa que no me pega Eso es bueno Eso es bien Pegando a un niño de 13 años Qué vergüenza No Agostumbre de ir rápido Bueno, por lo menos ahora Como va regenerando vida en combate Maná en combate a la chica Pues se hace un poquito más ameno El hecho de usar Pues el curar Básicamente Ah, claro Como está uno encima del otro No puedo Ahora sí Eso es una putada ¿Por aquí? ¿Por aquí? No ¿Por dónde coño tengo que ir? Por favor Dímelo ya No puedo más Es que el camino es el de la izquierda Pero hay una piedra en el camino Qué típico de muchos juegos Mira, ¿sabes qué? Voy a tomar un buen descanso Y voy a terminar esta parte La siguiente A ver si descubro de una puñetera vez Cómo sigo Y ya está Así que nada Me despido Pero como siempre Voy a pararlo Pero como siempre Nunca con un adiós Siempre con un Hasta luego